Nuestra historia es bien diferente a la del masculino y que venimos remándola y que intentaremos jugar, intentaremos competir bien, Dios quiera que sea con resultados, pero creo que la forma de crecer es plantarnos de una determinada manera dentro de la cancha. ¿Qué es la historia de la FIBA? Bienvenidos a... ¿Todo bien? Mira, hay una mezcla de cosas. Nosotros hemos atravesado un montón de fechas FIFA, donde hemos visto a las jugadoras, como nosotros también, como seres humanos, no es una crítica, sino hemos visto a las jugadoras capaz que de una manera, de otra, desde lo personal y de lo individual y físico, sobre todo, también en distintos momentos, distintos procesos, capaz que en un momento están de pretemporada y tienen las piernas como más duras y están un poco más lentas, de repente están en el medio del campeonato y están muy bien porque están con el ritmo de juego. Hemos atravesado varias fechas FIFA donde tenemos que darnos cuenta y fijarnos que la jugadora está en ese proceso. Creemos que para julio van a tener unos días de descanso, después de esos campeonatos, hay algunas que vienen de Europa y tienen un campeonato bastante fuerte, las mismas de acá tienen su campeonato, las que están en Brasil, hay una serie de jugadoras donde vienen de un campeonato bastante trajinado, y bueno, creo que tener unos días y después arrancar con todo, que creo que, yo lo llamo, el partido de nuestras vidas futbolísticas, ¿no? Queremos que lleguen de la mejor manera. También depende mucho de la situación familiar que atraviese o de la gente que la rodea, y esperemos que estén en la mejor situación y desde lo físico vamos a ir preparando el equipo para competir bien. Tienen jugadoras como, como hacías recién, que juegan en Argentina, que juegan en Europa, que tienen un mejor o un peor contrato, pero que, a diferencia del mundial anterior, tienen otro tipo de desarrollo. Que nos toca, que es un mundial, un mundial soñado, nos costó muchísimo entrar al mundial, somos argentina femenino, si lo queremos comparar un poquitito, no está escrito que, como en el masculino, ¿no? Que Brasil y Argentina tienen que entrar al mundial sí o sí. A nosotros nos cuesta un montón, nos costó un montón, nos tocó hacer una muy buena Copa América, a mi entender. Nos faltó ahí un poquito en el partido con Colombia, que, bueno, fueron factores y detalles del fútbol, pero, bueno, no nos podemos quejar de lo que hicimos. Los rivales realmente son difíciles, complejas, pero queríamos jugar el mundial y necesitamos eso para crecer. Esta clase de partidos creo que nos va a dar mucho crecimiento. Y, bueno, como intentamos hacer la fecha FIFA, ¿no? Antes no se hacían esas clases de fecha FIFA donde jugábamos, capaz que con países vecinos, ¿no? Nosotros intentamos jugar con cualquier selección, más difícil, mejor, para capitalizar y aprender y crecer. Creo que compitiendo en el alto nivel se crece. Estoy convencido de eso. Y, bueno, estas selecciones nos toca en ese orden, ¿no? Italia, Sudáfrica y Suecia. Bueno, tres selecciones muy fuertes, con distintas características. Italia es una selección aguerrida, que también ha hecho un nuevo mundial, que también intenta jugar. Está en ese aspecto parecido a nosotras, ¿no? A algunas grandes con experiencia y a algunas jovencitas que van empujando. Es parte del crecimiento de nuestro fútbol. Después Sudáfrica, con su corena rápida, donde no tendríamos que dejar de espacio. Creo que va a suceder porque cuando uno va a buscar un partido, de repente se crean espacios y saber doblegar eso. Y Suecia, bueno, una potencia. Esto es resumido, ¿no? Esto lleva, imaginate, días de análisis constantemente, de jugadora, de cómo podríamos protagonizar de alguna manera o estar en partido o competir bien. Yo creo que logramos una identidad por el apoyo de la gente, por el afecto, o por lo que yo puedo apreciar, de los lugares que vamos o el empuje que nos da la gente. Creo que vinimos para tener una identidad como selección. Desde el juego, desde el funcionamiento, creo que tuvimos una Copa América muy buena, donde hicimos muchos goles, donde intentamos jugar. Y estas chicas, estas jugadoras, pedían el grito de poder jugar de una manera o plantarse en la cancha de una determinada manera. Y creo que va con mi ideología de fútbol. Intentaremos hacer nuestras jugadas, poder salir. Porque queremos tener un Mundial donde nos identifique lo que venimos haciendo. Que podamos hacer la mayor parte de lo que venimos haciendo en esta fecha FIFA, en lo que hicimos a lo largo de este camino. Siempre somos un país sufrido desde lo económico y, bueno, desde nuestro lugar, a la gente femenina o a la gente que sigue poder dar una alegría. Este país que es tan futbolero es lo que queremos. Lo que tenemos, sí, seguro, es una columna vertebral. En el fútbol, lo que te decía, mejor ahora que están muy parejas, está en nosotros ver en julio quién está mejor, desde todos los puntos de vista que yo te decía, desde lo personal, desde lo físico, para poder afrontar estos partidos de mucho desgaste, no solo físico, sino mental, de concentración. Queremos eso, que la lista sea más amplia, que no sean siempre las mismas de memoria, que sea amplia y si una jovencita está bien, ¿por qué no? Jugar de titular para adelante, es parte de lo que ella hizo en su proceso, en su camino, que fue más corto, obviamente, por su edad, pero para adelante, que sea lo mejor para nuestra selección. ¿Tienen un grupo? ¿Se mandan memes? ¿Le mandas videos? ¿Jugadas que ves? Sí, mirá, hicimos un grupo donde le mandamos jugadas de los rivales, no queremos invadir tanto la privacidad de ellas, también están con sus clubes, pero bueno, sí, intentamos y también hablamos constantemente, no solamente yo, sino, bueno, mi cuerpo técnico, con las jugadoras, los profes, a mi ayudante de campo, no solo yo, yo, porque soy un poco más pesado al hablar, entonces ellos van preguntando y vamos sabiendo de todas las jugadoras cómo están, ¿no? Creo en el vínculo también, creo que primero cómo están, cómo se sienten las que están afuera, se extrañan, cómo la están pasando. Yo creo que la selección tiene personalidades fuertes, donde, ha hablado con el psicólogo, ¿no? Yo creo mucho en las ramas del fútbol, ¿no? Por ejemplo, la psicología, la nutricionista, cada uno, escuchar, ¿no? Qué es lo que piensan o qué es lo que dicen, no como técnico, como cabeza de grupo, no. Yo decirle a la nutricionista o al psicólogo, en este caso, no, vamos a ser así. Escuchar, porque por algo estudiaron, por algo saben. Y bueno, no hay que forzar situaciones. Si bien ellas saben, mi parecer, que es fundamental, importantísimo, innegociable ciertas cosas de grupo, que lo tengan bien claro sobre mis personas, sobre lo que pienso, pero no hay que forzar situaciones que han vivido, que yo no las he vivido dentro del grupo, que han vivido hace muchos años. Por eso yo te digo que es un grupo que viene de un desgaste de hace muchos años.